¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Minecraft. Estamos aquí ya un día más. Dame un momentito que me pongo esto bien. Aquí estamos. Vale. Vamos a comer esto. Primero de todo vamos a recolectar... Oh, no ha crecido esto. Y tengo que cultivar. Me acabo de cargar esto. Soy un bobo tonto. Me cago en amar. Vale, pues vamos a recolectar esto de aquí. Y lo volvemos a replantar. Como veis he metido algunos mods que me han parecido interesantes. Y así estoy. Vale. Aquí no hay nada. En este cofren no hay nada. Ya está. Ya estamos. Y ya estamos. Y terminamos de picar esto. De poner esto. Vale. Vamos a dejar esto. Y estas semillitas. Vale. Vamos a cogernos esto. Vamos a hacernos panes. Que dicen que no vale de mucho, pero bueno. De algo sirve que es alimento. Vale. Vamos a coger esto así. Eh... Sí. Si eso lo hago bien. Y lo recojo, ¿no? Muchas gracias, Kevin. ¿Cómo estás, compañero? Vamos a dejar la azada y el trigo. Y ya está. ¿No? Ah, tengo aquí un pico de hierro. Pues vamos a llevárnoslo. Tengo aquí diamante uno. Cubito, puerta, granito. Vale. ¿Qué tal, Raúl? Vale. Y... Pedernal. Bolitas. Me gustaría encontrar calabazas. Me gustaría encontrar calabazas, en verdad. Vamos a dejar esto. Antorchas tengo suficientes. Para llevarme. Vamos a dejar el carbón. No necesito tanto. ¿Qué tal, Bray? Eh... ¿Qué más? Pues... Lana negra... Me gustaría encontrar calabazas. Sí, he metido varios mods, igual que este de aquí, para buscar rápidamente cómo se craftea y todo eso. Me parece que me ayudarían bastante en mi escasa experiencia con el querido Minecraft. Así que, por eso me los he metido. He sido capaz de ponérmelos. Porque... No voy a mentiros. Me ha costado lo que viene haciendo un poquito. Voy a poner... A ver si funciona esto. Lo tengo aquí apagado. Voy a ponerme un poquito el ventilador. Y creo que me voy a apagar la luz. Porque estoy empezando a tener mucho calor. Aquí en Madrid ya hace bastante calor. Vale. Vamos a ponernos esto aquí. Y vamos a ponernos este pico. Uy, qué gusto el ventilador. Eh... Esperad. ¿Esto qué capa es? La capa 14. Sí, eh. Lo que necesito está aquí abajo. Hice el otro día esto de este tunelcillo de aquí. Vamos a picar por aquí. Venga. Ya que está abierto. Te veo en clase. Rana. A tole contigo. Muchas gracias, compañero. Vale. Pero en los estudios lo primero, eh, Raúl. Eso no lo dudes en la vida. Que nadie te diga lo contrario. Llamante no, pero esmeralda. Esmeralda también sirve de algo, ¿no? Oh, solo un cubo de esmeralda. No fastidies, tío. Esmeralda, ¿pa' qué sirve también? Hay algo interesante con esmeralda. Royal maduras o algo así. Ah, Clash Royal. Jeje. Vale. Encontramos de chiripa también hierrito. Así que guay. Vamos a ponernos una luz aquí, a cada lado. Vamos a picar esto de hierro que nunca sobra. Arriba no ha venido nada. Muchas gracias, José. Carísimo. Uf. El traductor es... Pesado. El corrector del móvil a veces. Ale Redstone. Que Redstone tengo mogollón, en verdad. Lo voy a coger. Por si en algún momento hago algo que necesito mucho Redstone. Así también tengo los puntillos de experiencia. Me cojo esto. Vale. Vamos a poner aquí los cubitos. Y vamos a seguir picando. No te veo en Clash Royal porque no me gusta, pero... ¡Uh! Diamantitos. Y bastantes, eh. A ver. Mierda. ¿Cuántos diamantes fueron? Fueron ocho, eh. No fueron pocos. No está nada mal. A ver si cazo alguno más. A ver si cazo alguno más. Tía. Qué crack. Ah. Yo soy muy ortopédico para cualquier cosa. Entonces, tocar un instrumento no va conmigo. Porque soy muy ortopédico. No sé coordinar. Joder, cuánto carbón aquí, ¿no? No me quejo porque me gusta tener muchas antorchas. Pero hasta me parece demasiado. Vamos a poner una antorchita. Qué crack, tío. Y nunca te has grabado y subido a Youtube. O... No grabándote a ti mismo. Sino, a lo mejor, poniendo tal... Viendo como tocas. Para conservatorio o algo así de percusión. Vale. Bastante bien de carboncillo. No escucho nada, así que voy a seguir picando para adelante. ... CeWhite no se puede hacer nada. Etcé, diamantito. A ver, voy a darle con diamante. A ver si sale, no sé. Por si tengo la suerte del tonto Y salen más diamantes Por darle con diamante No hay más aquí arriba Y me llevo 16 diamantes Por ahora, no sé si incluso Ir a casa a dejarlos Porque no me fío de mi suerte Tanta suerte Nunca he tenido No subo vídeos a Youtube Con los puntos del canal Sí, ya sé que Suscripción, complicado ¿Esto qué? Ah no Por un momento me pareció Hierro Si los puntos del canal Están para gastarlos Yo no recibo nada Pero, oye, para eso están Vale, tengo otro Así que, perfecto Tienes 10.000 puntos del canal Ole Tú sí que sabes, chavalote Estoy llegando al otro lado ¿O qué? Me sale ya arenita Por aquí Vamos a seguir recto Me llevo redstone Con carbón Con carbón Escucho lava Por eso voy con tanta precaución Aquí hay lava candente No quiero liarla No quiero liarla Vale De hecho creo que voy a ir para atrás Un momentín Dejo los diamantes que he cazado No quiero jugar Y perder Vale Vale De hecho la lava Creo que está aquí a la derecha Por el sonido Sale Venga Voy un momento Por atrás A dejar Lo que Lo que he encontrado Y de aquí Por aquí Diría yo Anda, mira Si el mapa me muestra Dónde está la lava Así que, perfecto Lo que pasa Es que parece que no se guarda ¿No? Esos puntos rojos ¿Qué son? No sé Que son esos Vale Tenemos enemigos Aquí Bueno Parece que no se han acercado A mi casa Así que guay Antes de dormir Vamos a Bueno A recolectar Esto de aquí Vamos a Dormir No puedo Porque hay monstruos De la Me cago En la mala Suerte que tengo Vamos a Dejar esta roca Esta tierra Esto de aquí Y Nos vamos a Poner Esto aquí El resto Ah mira Ahora sí que me deja Llega mucho Pero no me suscribo Porque no me Están mis padres Pero me han dicho Que este año Me han regalado Una batería acústica Lo primero Es lo primero Tío Tú tranquilo Me dejan unos huesos Pues Vamos a coger Esos huesos Ya que lo tengo aquí Tan fácil No, no, no Amigo Tú No me la líes No te quiero escuchar Por aquí Ya, ya están Prácticamente Vamos a dejar esto Y esto El creeper Si no se molesta No, tal A lo mejor En un futuro Pues muchas gracias Si lo haces Muchas gracias Y si no lo haces Pues también muchas gracias Por estar aquí Se agradece igualmente Vamos a dejar Estos libros Por aquí Que no me los tengo Porque llevar a la Cuevecita Tal Vamos a Tengo por ahora Suficientes antorchas No he gastado muchas Y aquí No tengo nada Ya ¿Esto para qué sirve El El este? Podría hacer armadura De diamante En verdad Hago armadurita De diamante Ya Por si Las fly Mejor armadura Que Otra cosa ¿No? A ver A ver Que tengo No tengo ninguna armadura Así que me voy a hacer Armadurita De diamante Los pantalones Es que la pechera Me gasta Prácticamente todo Si puedo gastar Aquí son Cuatro Y aquí son Cinco Me da para las dos cosas Y la pechera A ver Me la voy a Poner de De hierro La pechera Yo hablando Como vosotros Tengo diez años Y me han cogido Para el concierto De Jaén ¿Eres de Jaén? De percusionistas Ah Tú eres de Torre Vale Joder Que nombre Un poco complicado El nombre de tu pueblo Tengo que decírtelo ¿Vale? Vale Vamos a dejar esto Cañita de azúcar La voy a dejar Pero aquí Necesito Mucha caña de azúcar Porque quiero libros Quiero hacer libros Entonces Vamos a dejar esto Por aquí Y ya está ¿No? Ya en verdad Ya me podía ir Si vivimos A más Más o menos Siete mil Bueno Está bastante bien Estoy bastante Yo creo que estoy bastante bien Voy a hacerme Otro piquito De hierro Que nunca sobra Sabiendo que voy a picar Creo que Nunca me sobra Lo que necesito Es palos Palos Yo creo que no tengo hechos Tengo madera Así que Vamos a hacer palos Vamos a hacer ocho Vamos a hacer más Y si ya se me hago alguna Antorchita Vamos a hacer un piquito De hierro Aquí Dos piquitos de hierro Venga Estamos que lo tiramos Vamos a poner Ah, era así Nada de antorcha Venga Listo Esto necesita carbón No Pero bueno Vale Vamos a dejar Este de carbón Estos palos Antorcha si quisiese Podría hacer aquí Sí Vale Pues entonces Me voy a llevar esto Lo he modificado Vale Genial Lo que sí Millones de gracias Matías Duran Por ese follow No, este dije Que me lo llevaba Pero esto sí que No me hace falta Cubito Debería coger Cubito de agua En verdad Por si las flys Vamos a ponerlo aquí Al lado de la comida Y nos vamos a ir Estoy yendo bastante Tranquilito Está yendo bastante bien Por ahora Cruzamos los dedos No me he vuelto A morir Así que Podría incluso Encantar algo No sé si Tengo Se necesita algo Especial Algo guay Para Encantar Millones de gracias De gracias Nidia Martínez Por ese follow También tuyo Vale Por aquí es por donde Me metí antes Y estaba al lado De lava Me lo dice el mapita Estaba al lado de ¿Qué son los puntos rojos? Es redstone Mira Hemos llegado A la lava Que estaba escuchando Y que sí Que parece que Me lo marca el mapa Vale Vamos a coger Este carbón Hola Noobmaster Hidratación Pues tienes razón Vamos a beber Un poquito Vale Escucho Hay un zombie De estos Besaos Te iba a comprar El soltar El arma Pero no 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 Hola Nidia No me hagas eso Compañero Que Que soy Noob Si hago esto Obtengo obsidiana Pero apago Apago ese Ese montón CT Vale Creo que voy a seguir Hacia adelante Hombre El lápiz Tampoco Lo he picado Hoy A ver Está guay Que el mapa Me muestre La lava Que quieras que te diga Vale Esto es arenisca Ey Y aquí Tengo hierro Y oro Ahí hay un ser Muy aterrador Muchas gracias Marleni Y hola Campo Hola ¿Cómo estás? No Campo Ya se me va la olla Ya no sé ni leer Hola ¿Cómo estás? Mi amigo Pues Estoy encantado de tenerte aquí ¿Qué quieres que te diga? A ver A mí se me va mucho la olla Y no sé por dónde vengo Muchas veces Entonces Para saber por dónde vengo Me marco con muchas antorchas ¿Dónde vi yo? Aquí Eso de ahí Que está brillando ¿Qué monstruo es? Eso es un enderman Porque necesito una perla De ellos Pero no sé si tengo armas Suficientemente buenas Como para Enfrentarme a él A ver Vamos a subirnos No Aquí Mierda A ver Lo digo por los ojos Los ojos son muy llamativos Por eso Creo que es Uno de esos Ahí arriba hay carbón No quiero quitar este agua Por ahora Vale Me podías haber descubierto Algo ¿No? Wow ¿Qué ha sido eso? Soy de Italia Hace una muralla Debería hacer una muralla ¿Tú crees? Pues Te voy a hacer caso Te voy a hacer caso Porque Como noob que soy No me apetece Morir Como un tonto Y mejor Y mejor provenir Que curar Así que Bien dicho Muchas gracias ¿Qué tal Diego Iván? No le mires a los ojos Que están muy No estás muy avanzado Para matarlo Eso pensaba yo Por eso estoy haciendo Esta murallita Con toda la razón del mundo Ni día Me lo dijo Y Seguimos hacia adelante ¿No? Vale Ya he entendido Que los puntos rojos son Restan Lo azul Entiendo que es agua No, no Los rojos Porque se mueve Vale Los rojos deben De ser bichos Porque hay algunos Que se me están moviendo Ha debido ser Mera coincidencia Aquí tenemos Hierro Parece que voy a tener Una larga travesía Millones de gracias Derlis Y Diego Compañero Se teletransporta Tras las paredes Para que lo sepas Uh Vale Eso sí que no lo sabía Este carboncillo Sigo en la capa correcta Sí Tiene una 12 Así que sí Eres el mejor No Acepto vuestros consejos Que no es lo mismo No es que sea el mejor Ni mucho menos Escucho algo de agua Aquí Por aquí cerca Solo que ahora Está sonando la musiquilla Y no me emparo bien Me emparo bien Vale Muchas gracias Zemambo Los duques Muchas gracias Hazte un mapa Con una brújula Así no te perderás Realmente eso es Importante Lo he pensado Varias veces Lo de la mesa De cartografía Y eso Pero me dijeron Que sobre todo Para dar trabajo A los aldeanos Uy Escucho algo Que suena un poco turbio Voy a pasar al lado De Un bichejo No tengo ningún material Interesante Oro 7 de oro Pero bueno El oro Por ahora Tampoco es que Me sea de Grandísima utilidad Vale Reston Vamos a picarlo Me parece que no hay más ¿No? Voy a llegar a una cuevita Porque justo enfrente Hay un bicho Por aquí Es un agua Me ha llegado a una cueva Porque justo delante Tenía un bicho Y está sonando Mucha agua Tuturuturum Uf Cuevita con oro Un creeper No Fuck Me dio Aparentemente No veo más Vamos a picar esto Con Diamante Tiene que Tiene que ya Ver suficiente Luce Vale Vamos a picarlo Con hierro Creo que me quedaba Ahí más oro ¿No? Hola Sara Cuánto tiempo ¿No? Pues aquí estoy Dándole un poquito A los cubitos Cuánto tiempo Sin verte por aquí ¿Tú qué? ¿Has vuelto a las andadas O no? Uf Lo que veo Ahí al fondo Ahora mismo Vamos a Hacernos así Creo que es bastante Precabido Esto Vale Veo diamantitos Así que vamos a picarlos Muchas gracias Olga Miranda Parece que no hay más diamantes Es que ahí hay Lava y bichos En esta dirección Y mirad Qué cantidad De bichos ¿Habéis visto esto? Pues yo no lo quiero ver Ahora aquí no hay más Esto De vuelta Con wifi De vuelta Así me gusta Compañero Tú nunca te vayas Vale Ya puedo Dejar de utilizar El De diamante Y yo vine por aquí Vamos a marcarnoslo Que vine por aquí Porque Luego me olvido De por dónde vine A ver Vale Vale Me pareció Hierro Hierro ¿Puede ser? Sí Aquí está Vamos a cogernos este Yerrito Con tranquilidad Y buena letra ¿Cuánto tiempo? Si estaba un poco perdida Por el estudio Solo que ahora Me doy cuenta Que streameas Por la mañana De aquí Aquí entonces Te puedo ver Sí Es cuando Cuando puedo Cuando puedo Juguetear Un poquito Ahora estás jugando Algo o qué ¿Qué versión de Minecraft Es la 1.15? Compañero Estoy escuchando Muchos dichos Así que ¿Cómo que no? Muchas gracias Ernesto Es que ¿Veis la cantidad De bichos Que hay ahí? Mira Eh ¿Cómo le doy? Vale Close Eh ¿Por qué? Va Veis Yo estoy aquí Y veis Aquí hay bicho Bicho Todo esto es lava Bicho Hay mogollón Creo que voy a ir Para atrás Son arañitas Esto de aquí Estos huecos Mira todos los bichos Que hay Ahora mismo No tengo necesidad De enfrentarme a esto Saludos desde México Me encanta México Tío Cuando fui Me moló muchísimo Estuve en México El año pasado Y me moló mucho No te voy a engañar Era la primera vez Que he cruzado El charco No hice lo típico De todo el mundo De ir primero A Estados Unidos Está aquí La estoy escuchando Muchas gracias Zenmambo Por compartir el directo Ah que me he quedado Sin antorchas No sé si están justo En mi capa O están Un poquito más arriba Porque Es extraño No haberme lo cruzado Ya ¿Qué tal David? Escucharlos Estoy escuchando Mega cerca Ya te lo digo Voy con mucha cautela Porque no me apetece Perder Los Diamantitos El oro Que he cogido La experiencia Que al final Son 28 de experiencia Quería ponerme también El mod De lo de la tumba Como Tienen los de Karmaland Que quieras que no Para un burro como yo Y noob Pues es bastante interesante Pero bueno Oh Si no me había dado cuenta De que Tenía diamante Ahí Vale Ahora sí que sí Vamos a dar Media vuelta Vamos a dejar Estos diamantes Estoy muy cerca De la lava Es que estoy Mega cerca De la lava Tío Y mirad Todos los bichos Que tengo ahí al lado Quería llegar a la lava Por el que dirán Pero Mejor que no 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 le estoy dando duro En Minecraft Hice un servidor Para Jugar con gente Y aprender más Pero La gente no sabe jugar Con gente Entonces Hola Tripita Cuando vuelvas a México Ahora sí Hacemos algo Sabe Dios Cuando vuelvo a México Estoy sin curro La verdad Esto va Paso Nicolás Muchísimas gracias Por ese Like Maravillosísimo Chavalote Y eso Hice Perdí ahí Una semana Diez días Jugando Minecraft Con gente Que se pusieron A liarla En el servidor Que cree Así que Sí por aquí ¿No? Sí Así que Decidí Mandar Todo a la mierda Y jugar yo solo Quería hacer uno online Para así Si alguien Me apetece Que me ayude Me apetece ayudarme O cualquier cosa Se lo agradecería En el alma Pero Al final Lo he hecho En el ordenador Porque El día que quise hacerlo El server nuevo Me estaba dando fallos Y Nada ¿Qué estoy haciendo? Pues picando diamantes Exactamente No tengo Una razón específica Pero Pues porque sí Creo que voy a Vamos a coger Esta caña de azúcar A ver si Joder ¿Por qué siempre Se me desplanta La de aquí? No tiene suficiente agua O lo que sea ¿Cuál es el problema De esta? Soy yo Diecisiete Es que tengo que hacer La librería A ver Aquí tengo algo puesto Vamos a poner Esto de Tal No sé para qué Quiero guardar Tanta Mierdecilla De esta Pero Lo estoy guardando El mundo Lo empecé hace Dos días O tres días Algo así No puedo guardar Aquí nada A ver Vamos a quitar Esto de aquí Cosas que no Tal A ver Yo creo que la roca Esta me la puedo cargar En verdad La puedo tirar Sin más Yo creo Vamos a guardar Aquí Esto Los materiales Así Un poco más Tal Y me voy a llevar Las roquitas Al otro Lana Lana Esto es lana Así que Lana no Lana blanca Granito Me lo llevo Tierra Ahí está Muchas gracias Ernesto Sí Me enteré Hola Magic David ¿Cómo estás? Aquí estoy ¿Cuánto tienes Streameando? Streameando Sí que llevo Bastante tiempo No soy constante Sí que Llevo un Tiempito Un poquito más Un poquito más Constante Pero bueno Hago lo que puedo Cuando puedo Y hago lo que me da la gana No No soy constante En un juego Juego lo que Más me apetece Lo que más me pide el cuerpo Básicamente Si algo Tengo el Valorant Pero Las dos veces Que quise jugar Me tardaba tantísimo En encontrar el Que no soy bueno La partida Que Me desespero Y no lo he vuelto a intentar Sinceramente No soy bueno Aparte de eso No No iba a dar clases A nadie De Valorant Ni de disparos Por eso también quería jugar Algo de Juegos de disparos Pero bueno Ok Pues hay dos actualizaciones Por si no lo sabes Dos actualizaciones De Valorant No lo sabía Gracias Gabo Flores ¿Por qué no haces cofres Para mineral Otro para madera Y el último para piedra? Tienes toda la razón del mundo Nicolás No me he puesto A urbanizar cofres Ni nada Por el estilo Pretendía hacerme Lo de El indexer Creo que se llama Sí Mejorarlo en lo de la búsqueda Ah Pues No lo he vuelto A intentar Soy muy malo En juegos de disparo Porque llevo muchísimo tiempo Sin jugar a juegos de disparo Nunca he tenido Un gran talento Aunque considero Que no se me daba Mal del todo El El counter En su momento Pero Pero nada El otro mundo Vamos a dejar Este hierro Aquí No tengo más hierro Sí Aquí Lingotes de hierro Lingotes de oro Lapis lazuli Vamos a poner aquí Carboncillo Tengo bastante carbón Me gusta tener carbón Pedernal El pedernal No sé exactamente Para qué me sirve Pero seguro que es importante Reston Aquí tengo bastante resto Vamos a llevarnos Este para el otro cofre Y ya está Que también Pasaba Muchísimo mejor Hicieron un rework A dos héroes En la próxima actualización Me traerán dos héroes Nuevos Y un mapa Uno de ellos Robará vida Ojito Vale Vamos a ir poniendo esto 64 Ya tengo un stack Vamos a dormir Vale No me apetece recoger eso Se están quemando ahí Unos cuantos No sé hacia dónde ir No os voy a engañar A ver Aquí arriba Por aquí hay un enemigo ¿Dónde está el... Lanzo la flecha Coño Más oculto no puedes estar ¿No, amigo? Mierda Y me daña Bueno No pasa nada Debería... Creo que ya puedo hacerme Cañita de pescar Así que creo que Voy a hacerme Una cañita de pescar Vamos a pescar un rato ¿Qué os parece? Oye, JP Ya no ha vuelto A venir desde ese día De clase No Creo que... Creo que no Ha venido otro JP Pero... No el original Gracias, Jonathan A ver... Cañita Caña Caña con zanahoria No tengo zanahoria Caña de pescar Vale Necesito objetos Y tal Muchísimas gracias Jonathan Mendoza Millones de gracias O no... Ah, sí Tengo solo un hilo ¿Me estás diciendo en serio? Necesito ir a por... A por hilo Necesito dos de hilo Pues... Me voy a esperar Me parece a mí A ver si me encuentro Alguna arañita Por algún lado Tío, qué manía De no poder... Tengo de intentar Saltar las vallas Y no poder Vale Hace una muralla ¿Dónde? ¿Por qué hay tantos bichos? Ah, ya me acuerdo ¿Por qué hay tantos bichos? Porque aquí hay una cueva Digo... Porque hay tantos bichos aquí Pero me gustaría saber si es... Ahí hay... ¡No! Tengo hierro aquí Vale 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 Esta es la mina En la que empecé No la hice yo Estaba hecha Pero me dio un mogollón de... De materiales En verdad A JP Le he escrito un par de veces Cuando... Fui a la... Ahora que lo dices De Clash Royale Cuando fui a la Gamergy Reincidí con él Y la escribí Y la escribí Tengo material Pero solo tengo uno de estos Cabe una mal Quiero ese hierro Ahora que lo he visto Lo quiero Y desde aquí no voy a poder Ah, pues sí Pero solo la primera capa Vale Vale Eh... Necesito bichejos Estoy rodeado de bichejos Según el mapa Y no los veo aquí Quería la caña por pescar Algo interesante Dicen que pescando Se consiguen cosas interesantes No solo pescadete Como dijeron el otro día Cuenta, cuenta Es el peor Que las que cotidian En los pueblos Eso es porque Tienes que minar Más hacia abajo Donde están los bichos Ya La pregunta ¿Tú sabes cómo Se hace el carbón vegetal? Sí Talas un árbol Y sin Quitar Eh... Sin quitar nada No sé si me... No me sé explicar Pero Que tal cual Tienes que ponerlo En el horno Vale Tenemos aquí esto ¿Sabes? Le metes el horno En el tronco Tal cual Sin pulir Y sin nada ¿Sabes qué? Puedes sacar De un trozo De tronco Puedes sacar más Madera Vale Zombie Eh... Muchas gracias André Otro día más Zaki Compañerin No sé Suena por aquí Pero No lo veo Ahora mismo Vamos, vamos Que no vamos Pico tanto carbón Porque gasto muchas antorchas Porque no sé por qué En el directo Se ve más oscuro El Minecraft De lo que yo lo veo Realmente No sé si es porque Tengo más brillo O lo que sea En el... Me pareció ver una araña Pero Eran imaginaciones mías Por eso soy tan paranoico Por eso soy tan paranoico No puedo subirle más el brillo Tío Es que ya lo he pensado Al juego no puedo subirle más Al juego no puedo subirle más el brillo ¿Cómo? ¿Qué ruido ha sido ese? ¿Se ha metido un bicho al agua o qué? Bueno, no puede ser Estoy al lado del agua Amarillada Amarillada Aquí tengo hierro A ver que no hay más Vale Yo en verdad no vine a minar Vine a buscar Una arañita Para quitarle el hilo Para que me dé hilo Ay, qué pesados ¿Por qué me tienen que venir Flecheros de estos? Flecheros, eh Ojito Mi vocabulario Es la bomba Wow ¿Y esto? ¿Qué me estás... Mira, una arañita Pero... ¡No! ¡No! ¡Me envenenó! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Le he cagado! De lo lindo ¡No! Fuá, que me estás contando, tío La... La liada máxima Cogí subidlo, sí Vale, eh... Tengo que venir a esto de aquí En algún momento Vamos a ver No sé a dónde voy a dar Bueno Algo es algo ¿En qué capa estoy? En la 35 Vale Vamos a comer Vamos a comer A ver, vamos a picar este hierro No, 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 no Me vuelvas a envenenar Otra vez No me tires ¡Zorra! Cago en la mar Hasta ahora, Sarita Muchas gracias por pasarte Y es que La espada que tengo Concéntrate en una Tengo otra espada Bueno No hay No hay No hay No hay No hay Es Se me rompe la espada. Hay más. Aquí ya lo volunto. ¿Cómo estás, Izam? Pua, está plagado esto de bichejos, ¿eh? Escucho aquí más arañas que... Fua, creo que voy a tratar de salir de aquí, ¿eh? Porque si no... Hay spawn de arañas en la cueva, ya me imagino. La cuestión es, ¿de aquí cómo salgo? Ahora, porque me caí y no sé de dónde. Caí, pero no sé de dónde, tío. Sí, ya... No, arañas no, tío. ¡Muchas gracias por ese follow! Me estoy quedando sin comida. Muchas gracias, Rafael Cabrera... Eh... Cabrales, perdón. Tengo que picar hacia arriba, pero... Vamos a picar hacia arriba. Aquí. No. No. ¡Gracias! Y me caí desde ahí, yo creo ¿Me da para coger este hierro? No Hola, Johan ¿Cómo llego yo ahí arriba, tío? No sé exactamente desde dónde me caí Yo creo que me caí por ahí Si pudiese llegar hasta ahí Con el agua, al menos ¿Sabes? Llego con el agua hasta ahí Y voy picando Hacia arriba Una forma fácil de salir es poniendo bloques hacia arriba Sí, sí El problema es que no voy a dejar las menas de hierro Que tengo O no quiero dejar las menas de hierro Por algún lado tiene que estar por donde entré, ¿no? A ver, en estas cuevas Donde hay madera suele haber ¿Cómo se dice esto? Cofrecitos y tal, ¿no? Si me hago más espadas y tal Me compensa arriesgarme y venir, ¿no? Cosas que no pueda Que no me importe perder Por cogerme, muchas gracias por ese like Compañero y por compartir el directo No, el server es la 1.15 También Hola, Johan No sé si te lo dije Ahora que te lo he dicho otra vez Creo que Creo que sí Dairon Millones de gracias por ese like Que Dios te lo pague De la 47 Estoy muy arriba, tío Me voy haciendo una escalera, ¿o qué? Tío, ¿por dónde caí? Tuvo que ser de este lado, yo creo ¿Por dónde caí? No me lo da Estoy en la 1.15, me da error Es que Ethan Nos tiene el servidor, ¿eh? Cerré ese servidor Porque la gente es una Una estúpida Y no sabe jugar con gente Se la lía A la otra gente Así que No paraban de escribirme Con llantos Y pasé Lo cerré Tú no te lo merecías Lo sé Porque tampoco lo has jugado Pero bueno No sé por dónde caí No sé en qué capa estaba Cuando caí A ver, esto es Arenisca Quito una Y caen todas No, esto ya no es No, eso es lo de antes Joder, macho No encuentro un buen sitio Para picar E irme Y ahora porque escucho el mar Me va a caer todo el aguaza Aquí del mar Y ahora será de noche Claro Efectivamente Va a ser de noche Bueno, hago un rollo Un reloj Que te dijese En qué hora estás En el Minecraft Para saber Si se te va a hacer De noche O qué No sé si hay algún Mod de eso Me voy haciendo escaleras Porque te puedes morir Por su cosa ya Lo hay Hay un reloj ¿Dónde? Ah, sí Las 4 y 21 Justo lo digo No sé en dónde voy a salir No Y se me jode este Vale Tengo justo Una araña Donde no quiero tenerla ¿Qué es encima mía? Vale Y esto es arena de la playa Está lloviendo Vete por ahí Arañita Vale Pues hemos llegado ¿Por qué este último Siempre se me quita? ¿Alguien me lo puede explicar? Está mal puesto Ahí estos Sí que me los he cargado yo Eso lo reconozco Pero es que Este Siempre se me va Vale Y me lo he cargado Bueno Sí, sí, sí Ahora con el mapa Ya lo he visto Vamos a poner Hierrito Es que 51 de hierro Tenía, tío Me voy a dejar perder Ahí 51 de hierro ¿No? Vale Al final Me traje Bastante Temita Vale Vale Vamos para hacernos Picos de hierro Cañitas Vamos a llevarnos esto Y creo que no necesito más No usas el El de diamante Ya, pero no tenía otro ¿Con qué querías que picase? Tenía que picar con algo Y me tengo que hacer espada Así que creo que también voy a coger Maderita Que no tengo apenas, eh Tampoco tengo mucha madera Más madera Vamos a ponernos así Vamos a quitar este de hierro Primero Vamos a hacernos Espadita de hierro Aquí está Una o dos Igual dos de hierro ¿No? Por si acaso Muchas gracias El Jesus Por compartir el directo ¿Cómo estás compañero? Federico Lindo Un boomer Tan pocos diamantes Llevo muy poco tiempo jugando Y es como la primera vez Que Llevo una semana jugando A este juego En mi vida, eh Vale Pico de hierro Un piquito Un piquito Dos piquitos Vale Hacha No, todavía no me voy a hacer Quiero hacerme Lo que viene siendo La caña de pescar Vamos a hacernos dos Por el que dirá Vale ¿Qué más cositas? Me recomendáis que me haga Me dijisteis algo de brújula Necesito Reston Vamos a hacernos La brújula Que no sé para qué me sirve exactamente Mira Hay reloj aquí Pero no voy a gastar Ahora en esto Eh ¿Qué más puedo hacerme? ¿Para qué sirven los bloques De Reston? No creo que vuelva a mi server Igual Uno más adelante Haré Pero por ahora no Un arquito Voy a hacernos un arco Esto simplemente es adorno El farolillo ¿No? Realmente no ilumina ¿Verdad? Vamos a hacernos Dos cofrecitos Librería Necesito libros Tengo tres libros Mucha madera Pistón ¿El caldero? ¿Para qué servía? ¿Esto qué es? Tinta Saco de tinta Pluma creo que tengo una Tinta de calamar Vale La tolvita La puedo hacer ¿Esto qué es? Mesa de flechas Pedernal Madera de jungla Si tengo Ah Solo tengo un pedernal A ver No tengo más pedernales Aquí Aquí No sé para qué sirven Las mesas de flechas Pero Por hacérmelo No pierdo nada Montura Armadura de caballo Toca discos Toca discos Dispensador ¿Para qué es este dispensador? Necesito roca A ver Tengo que empezar a vaciar esto un poquito ¿No? ¿Esta brújula ¿Esta brújula qué? ¿Tengo que llevarla siempre conmigo o qué? Mesa de flechas La vamos a poner aquí Esto aquí Esto aquí Hola Adolfo Hay monstruos cerca Pues que tenemos Monstruitos Esto Se viene por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por ahora creo que ya no me hace falta Gracias Adolfo Gracias Fernando José Gracias el Jesus Por compartir el directin Se agradecen en el ma Gancho de hilo No es para qué me sirve el gancho de hilo A ver Este va algo por aquí Mechero Ahumador ¿Esto qué es? Leño Masa de cartografía No tengo hojas Ay mierda Si ya tenía uno Ah no Esto es soltador Y esto es dispensador ¿Qué más? ¿Qué versiones para tener Ese mapa en tu pantalla? Es la 15 Es un mod Que me bajé Yo creo que cualquiera Puede tenerlo Pero No estoy seguro A ver A ver ¿Qué más? Hola Market Dental 30 hojas Había algo más que me pedía hojas Sé que esto es para los estos Pero Me hace ilusión tenerlo aquí No No El server No hay server No hay server Ya Lo quité A ver Necesitaba más libros Necesito coger el cuero para hacer más libros ¿Por qué? Porque la gente No escucha tu voz ¿Os pasa? ¿Puedes poner el link del mod en tu canal de YouTube? Es que ahora mismo no No sé dónde A ver Un segundo Te digo que mod es Y tú lo buscas A ver Minecraft Es que los busqué Ya te digo Es el Journey Map ¿Vale? Journey Map Se escucha bien Vale, Adolfo Gracias Vale Cuero 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 No tengo mucho cuero Para hacer libros A ver En verdad Si hago Así Libro Necesito ir a por tinta En verdad ¿Cómo puedo poner Y si quiero poner Y si quiero poner más Otra Y hago así Lo que tengo Vale Tengo ya otra librería Me gusta Me gusta tu contenido Pues gracias Kevin Compañero Se agradece en el alma El apoyo La verdad es que sube la moral La brújula esta ¿Qué? La puedo dejar O tengo que llevármela conmigo No me gusta escuchar A los monstruitos Por detrás Que se mueran ahí Mira todos los que se están quemando A ver Si me sueltan algún material Me sueltan huesos Y flechas Aparte me he cogido el arco Pues me viene bien Vamos a coger esto de aquí Si tengo hueco Y ahora lo replantamos Y necesito la azada Que la azada va a durar Más bien un poquito Me parece a mi A ver Sé que se puede poner De manera diferente Ya me lo dijo Al querido seguidor Tío Carlos Que estas Están mal hechitas Pero bueno Yo y mis cosas Mis cosas y yo Me da ahora pereza cambiarlo Vale No hay más No hay más No hay más por aquí Vamos a hacernos Más panecillos 31 Vale La tolva esta Se utiliza para algo Inde Que es esto Mena de cuarzo Del nether Que voy a hacer Que voy a hacer yo Voy a dejar Los materiales Y a tomar ventas Me voy a hacer Antorchitas Que creo que no tengo Suficientes Suficientes Perdas mal Vamos a dejarlo Por aquí Que más Vamos a dejar El hilo Por aquí El hierro Tengo bastante hierro Ya Estoy Me he perdido algo Hace el Maoa El maqui Raúl El que El mapa Mapa Yo necesito Para el mapa Ah La brújula Y hojas Tengo hojas Suficientes Sabe Dios Tengo para hacer El mapa Creo que era esto Si Tengo suficiente El mapa Si que tengo que Llevármelo conmigo No Vale La fada Ya sabía yo Que iba a hacer Algo antes Te voy a dejar La fada Aquí No tío Me lo he tenido Que cargar Seré burro Y yo dije Que iba a pescar Y no he pescado Vale Llevo comida Llevo cubo de agua Llevo caña De pescar Vamos a dejar Los huesitos Los huesitos En verdad Los puedo dejar Aquí Con esos De aquí Y vamos a dejar El trigo También Aquí fuera Ahí estamos Ahí estamos Mapita Vamos a comer ¿Qué es ¿Qué es esta cosa? Pues Una aventura En solitario De un De un pringao Que no sabe jugar Este juego Lo intenta Pero A ver Vamos a matar A esa araña Que me está poniendo Nervioso Su ruidito Su ruidito Ahora lo vamos Aquí a pescar Ponte el mapa Dentro de tu casa Para saber Donde es ¿No? Donde estoy Ok Si doy like Y empiezo a seguir Alguna Campanada Si Claro que De alguna Campanada Brian Uchiha Muchísimas gracias Por ese Like Maravillosísimo Y si Te vas Nunca perderás Porque te indica Donde está Ya ya Eso Si que lo sé A ver Millones de gracias Ryan Aunque ahora seguro Que le das Al Unfollow Estoy en la Playa Necesito estar Encantada O algo así La caña Para que Coja más cosas Se puede encantar Varias veces Un objeto Hola Rogelio Muchas gracias Por compartir El directo Y por ese Maravillosísimo Follow Se agradece En el alma Pues si La puedes Encantar Con Suerte Marina 3 ¿Qué es esto? ¿Un cuenco? ¿El cuenco Pa' que sirve? ¿Cómo un cuenco Me basta Está ahí? A ver Voy a ir A encantar La caña Por el que dirán Así nos entretenemos Un poquito más ¿No? Venga 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 Ahí van Un pez lobo A ver Sí 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 Ya Eso voy Raúl A encantar Y Abrir El mapa Vamos a abrirnos El mapa Como me dice El compañerito Ah Ahí estoy Pero Sí Vale ¿Qué voy a hacer yo? Encantar la caña Necesito La pizlazuli ¿Verdad? Y Riem Poblidad A ver Una duda ¿Puedo volverle a encantar Después de tal? Sí Soy de España Mi país Son las 15.40 Para ser exactos Es que en verdad No me apetece Irrompibilidad ¿Por qué se lo me da esto? Tío ¿Por qué? ¿Por qué se lo me da? Eficiencia Puedo encantarlo Con varias cosas Aprendí de mago Y de qué me sirve eso ¿Y con qué le he puesto? Eficiencia 2 Y rompibilidad 1 Muchas gracias Pedro Por ese like Y por ese follow Por curiosidad A ver qué me da esto Empuje Filo abrasador Y filo 1 No creo que me sirva ¿No? Para una espada normal Y corriente ¿Cómo se encanta Con libros? Vale Le voy a poner a esto Esto Y ya está ¿Qué más me da? Oh, yunque Vale Vamos a hacer ¿Puedo hacerme el yunque? Vamos a ver Qué necesito Para el yunque ¿Cómo se escribe? Ah, vale Dunque ¿Pero por qué Quiero un yunque Dañado? Muy dañado ¿Qué diferencia hay? Entiendo que el normal Bloque de hierro ¿Y qué necesito? ¿Cuánto necesito Para hacer un bloque De hierro? No, esto es una tampilla Pues necesito tres Vale Ah, y aquí le pongo La caña Más el libro Y me sale no sé qué Vale Vale Entiendo que es así ¿No? Ponte a pescar Puedes conseguir libros encantados Y cañas Vale Vale, vale, vale No está más De más Aprender Este pescado Se puede Cocinar Y esto lo puedo dejar En verdad Esto aquí Este hilo Estas flechas Esto por aquí Esto por aquí Vamos a rellenar Este hueco Pues nada Voy a dormir Y a pescar ¿No? Se ha dicho Por lo que me decís Es lo más eficiente Tengo que hacerme una De estas De estas de animales Para la comida Eh, pero necesito Un slime ¿Qué me habéis dicho? Hay muchos Hay muchos bichos Ahí, eh Eh, un delfín Se pueden matar Los delfines ¿Qué me da un delfín? Creí que era broma De que no sabías jugar No, no No sé jugar He visto directos Y demás Que si Ey, mierda Skyblock De Luzu He visto Karmaland Como yo creo que Todo buen hijo De vecino Pero no No sé jugar Tío Empecé a jugar Hace 10 días Qué chulo El delfín ¿No? Aquí regalan empanadas Buah Empanada la que me comí ayer Y tengo empanadillas También Que cogió Mi querida señora Tío No regalan empanadas Pero a mí se me da muy bien Hacerlas Hago una de pollo Con chorizo Espectacular Espectacular El del pollo Con chorizo Seymour Seymour Bruni Directo pescando No Llevo una hora Cuarenta De directo No No es un directo Pescando Pero bueno No lo descarto Algún día Si decís que me da algo Muy bueno Pez globo De merda Buah Tío Mi amigo Me ha trable Seguro que aquí no regalan Nada Aquí no regalan No regalamos nada Si tú quieres regalarme algo Eh Encantados Me quieres regalar ese Twitch Prime Que tienes ahí Puestecito El simbolito También para mí Yo encantado Ya tío Pero en el canal de Milu Se regalan risas Sobre mí Nada más Ey La tintita Mira Estaba Saco 10 sacos de tinta Estaba pensando en ir a matar a ese Que está ahí Ricardo Castillo Muchas gracias Creo que no eres nuevo en el canal Me suena haber visto tu like algún día La verdad No te voy a engañar Y Diego Fidel Muchas gracias Compañero Y Daniel Caso Muchas gracias por esos likes Chavales Millones y millones de gracias Ahí va otro A ver No hay nada interesante Que me hayan dado ¿Sabes de otro Milu Que regala empanadas en directo? Sí El Milu Empanadón El Milu Empanadón Regala Es un tío más sexy Que yo Habla mejor Y todas esas cosas Te juro Pescando consigues libros encantados Y armaduras Literal De todo Que sí Que me lo creo Que no tienes por qué Engañarme Se pueden encantar libros De alguna manera Para que te pueda tocar algo Duda ¿Qué me ha tocado? ¿Qué ha sido eso? ¿Me ha tocado carne podrida? Joder Desde las tres Pues mucho hambre tienes Para estar buscando Desde las tres Y no haber cazado ya La empanada Del Miluchón Si se pudiese En Minecraft Que no lo sé Te hago yo aquí Una empanada Para ti ¿Vale? Seymour ¿Hay alguna manera De Pescar automático? Ah Para merendar Pues muy precavido Eres tío Mínimo te quedan Tres horas Para merendar ¿Qué me ha tocado? ¿Esto para qué sirve? A ver ¿Qué hago con esto? No sé ¿Qué hago con el gancho de hilo? Una mesa de encantamientos Mete libros Pues voy Yo estoy gordo Estoy de hueso ancho Pero a la vez estoy gordo Me encanta comer Es uno de los placeres Más guays de la vida ¿Qué quieres que te diga? Mareo Mareo para todos Otro cuenco tío A ver Vamos a Es que no sé Si me quedan libros Creo que voy a tener Que hacer algún libro Con las cañitas Me encanta Porque Salen unos bichos Marcados Eh Vosotras dos Para mí Vamos a hacer Cuatro hojitas Lo que no sé Si tengo cuero Millones de gracias Seymour Bruni Por aguantarme Y por darme ahí Ese follow Que supongo que durará Más bien poco Pero bueno Se agradece igualmente No te lo voy a engañar Tengo cuero Tengo ahí libros No tengo cuero tío Para hacer más Bueno pues vamos a dejar Estas hojitas A ver Lápiz Lázuli Vamos a meter Libro Uno Y tal Eficiencia Poder uno Eficiencia uno Me lo voy a quedar No sé por qué Protección contra explosiones Esto para armadura ¿No? Empalamiento ¿Para qué sirve el empalamiento? ¿Cómo puedo ver Yo para qué sirve esto? ¡Mmm! ¿Qué le he puesto? Protección uno Cago en la mar Saco de tinta ¿Los cuncos ¿Para qué sirven tío? ¿Sirven para algo? Creo que no sirven para nada ¿No? Y estos peces Tienen pinta Que ni para comer ¿Cuántos puntos Para la empanada? Lo que quieras ¿Ustedes? Hidratación Que veo un poquito Ustedes hablando de comida En México Son las siete Pues aquí no Aquí es un poquito más tarde Y no duermo Desde ayer Que tengo un hambre Eso es para la caña ¿A qué te refieres? Seymour Esto se puede Esto Pet tropical No se cocina ¿No? Y este tampoco Tiene pinta De cocinarse Pero esto Me lo puedo comer No tiene pinta Ni para comer Para la sopa de champiñones No No he encontrado Ningún pueblo Voy a pescar un ratito más Diez minutitos más Me quedo pescando Una poción o algo Ahora es con agua Bueno ¿Cómo he cambiado esto? ¿De mano? ¿Cómo se cambia de mano, tío? El cilobo es venenoso Como las ex Nunca mejor dicho No, no todas las ex Son venenosas Yo por suerte Creo que ninguna Soy rubio o moreno Soy castaño Mezcla de ambos Venga Pesco esto Y me voy a A la casita A dormir Creo que me Ha tocado como algas ¿No? Algo así Puede ser que sea más moreno No te lo niego Los peces estos Los que no son Los que no se cocinan Me sirven para algo O O los tiro Consigo un pueblo Y roba las librerías Tienes toda la razón Del mundo Y cuando la tienes Se te da Habla bien Seymour Que no cuesta nada No cuesta nada Hablar bien Wey Vamos a hacer Una chita de hierro Y me voy No tengo palos Paritroques No tengo paritroques En ningún lado ¿En serio? ¿Y dónde he dejado yo? Una madera Y no tengo madera Más madera Pues nada Voy a dejar la caña Porque Las cañas No las quiero Por precaución Vamos a dejar Esto aquí Y ya está ¿No? Me llevo todo Me llevo las palas Me llevo las espadas Los picos Ya está Venga Vamos en busca y captura De un pueblo ¿Hacia qué lado decís que vaya? ¿Hacia allí o hacia allí? Hacia allí es más montañoso Creo que sería más coñazo Bebé que te vas a morir Me voy a hacer Eso sí Me voy a hacer una cama Me la voy a llevar Por si acaso Tengo que Dormir Uff A ver cómo se hace la cama Porque creo que no tengo madera Oh No tengo madera Tío He gastado ya toda la madera ¿Me estás diciendo en serio? Madera de roble ¿Sólo tengo una madera de roble? Sí, tío Qué rabia me está dando esto Pues voy a cortar un par de árboles Y me voy a hacer Me voy a llevar una cama Lo he hecho así Porque en algunas recetas Me pedía que fuese De este tipo La madera A mí me la chufla Como sea Dato Globito y las tortugas Sirven para conseguir El casco de tortuga Que sirve para la respiración acuativa Un grandísimo dato Se agradece en el alma Ya se me ha roto el hacha Ya se me ha roto el hacha ¿Veis? Sabía yo que tenía que hacerme un hacha Fua de una, eh Muchas gracias Daniel Por ese follow Osİl Pues ahí Vamos al parents Vamos a empezar Y nos vemos Te說 Porque No No es que mira el hacha que rápido se gasta, Daniel ya estás mega saludado, compañero gracias por ese follow de líder que has dado vale creo que tengo suficiente de todo ya ¿no? creo que será más que suficiente esto mira algún palitroque que me vienen bien así ya me los ahorro de hacer yo ahora no me apetece recoger los sembrados más que la cañita de azúcar pero porque es extremadamente necesaria en mi vida de que encantador por eso también he cogido el cuerete lana blanca vamos a traernos lana vamos a hacernos con el roble esto y vamos a hacernos camita blanca para llevarnos dije también tengo palitroques así que vamos a hacernos hacha de hierro no llevo hierro encima saca de aquí que no he cogido el hierro hachita de hierro que de hecho creo que me voy a hacer dos para llevarme ahí bien que más me recomendáis que me lleve si me bajé el gta estoy por hacerme el modo historia si cuando me aburra de este creo que me voy al modo historia del gta porque nunca es del san andreas que no juego un gta no os miento no os engaño no merece la pena engañar a ver en verdad tengo bastante comida puedo dejar esto no tengo 31 panes no lleves mucho no a ver voy a llevar lo básico solo que este h se me va a romper muchas gracias Juan Manuel gracias por ese like el mapita por si me pierdo un cubo de agua porque siempre me decís que viene bien un cubito de agua no por otra cosa y gracias por ese follow Juan Manuel a ver en qué dirección voy por aquí voy en esta dirección por acá esto que es muestra mobs hostiles cabe topografía wow por aquí no tiene pinta de esto es muy montañoso no tiene pinta de haber tal no ostras yo he llegado hasta ahí muchas gracias por compartir el directo compañero mostrar animales entiendo mostrar aldeanos mostrar rejilla esto lo significa ah vale showkish ah vale aquí puedo marcar puntos vale el nombre vamos a llamarlo casa establecemos de color rojito y guardamos genial y maravilloso gracias Ismael Morales por ese maravillosísimo like por donde sea más plano yo creo que voy a ir por aquí por aquí ya fui una vez buscando la caña y tengo que acordarme de traer me saldrá vamos a dejar los palos yo creo que palos no necesito nos vamos a llevar el mapa pues por el que dirán las antorchitas vamos a ir en busca y captura a ver vamos a coger no quiero los quiero los palos porque nunca sobran joder macho ahí vale la cama en breve la utilizaré porque se está oscureciendo ya y aunque vuelva a aparecer en otro punto no qué opináis vamos a ponernos la cama aquí y ya está gracias Nathan y José Gustavo gracias por ese like y por ese follow porque hay un bichete por ahí a mí parece que hay como una cola vamos a matarlo ¿dónde estás? ah debe de estar por aquí debajo sí tiene que estar por aquí debajo es todo un mega montañoso tío pensé que me atacaba el delfín puede atacar el delfín o ataca el delfín a ver vamos a comer voy a ir no voy a ir atravesando ¿por qué está lava aquí? me hace ilusión coger este carbón ¿qué queréis que os diga? turu turu wow pedazo cueva chaval viene chita ahí vale aves ¿cómo estás? para que me hidrate tío me hidrato epilepsia en 3, 2, 1 ¿por qué epilepsia tío? ¿qué he hecho? no sé en qué momento lo has dicho eso ha tenido que doler no va a quitar ¡no! pues lo mismo que me ha dolido a mí pues no puedo comer no voy a picar esa agüita a ver puede ser que eso sean todo animales o pueda que haya alguna aldeana voy a darle a la jota y voy a dejar que me mascotas no da igual que no me muestre significa que eso pueden ser aldeanos mira las llamas me da algo especial la llama no parece pero le he quitado que no me muestre se supone vale da igual no sé dónde estoy ahora ¿dónde me indica que estoy? no lo veo ah vale estoy aquí me fue por la vaca pues sí ¿cómo me mostrará a los aldeanos? necesitaba algo de un pantano también me dijeron no recuerdo lo que pero ¿voy por ahí o sigo por aquí? mucha montaña tío en verdad calabaza calabacita que quiero protectores vamos a poner con los muñecos de nieve no hay más no veo más por aquí vale a ver a ver a ver muchas gracias Josep Díaz espero que sea catalán y que se pronuncie así creo que estoy entre bichos caballito vale vale eso es por el caballo que no tengo monturada una vez ya no necesitamos ya no necesitamos nada a por el dragón por el wither que nos encontramos en un bosque por los árboles todo lleno de animales todas terras bajas si las matas solo te dan cuero experiencia un poco tal más con todos los mobs solo los puedes montar sin ninguna cosa ah vale es decir me tendría que quitar esto y me tendría que quitar esto ah pues sí porque no me deja hay que domesticarlos primero bueno no es el momento ¿qué puede ser interesante de un pantano? porque aquí hay zona pantanosa alguien me dijo algo de pantano pero no sé lo que Slim es un monstruo que aparece más en un pantano y de día también aparece ¿cómo es eso? ¿cómo es el monstruo? parece que aquí hay un spawn de algo ¿veis cuántos bichos? aquí hay un spawn de algo cuando hay un spawn de esos me encantaría coger tirar un TNT y venga todos muertos lo voy a abrir solo por curiosidad no, no aquí sí que me he pasado no, no aquí sí que me he pasado fácil salida no me apetece guiarme a leches con estos va no es tan cerca tío paso para subir las galetas necesitas tener manos vacías es como una gelatina verde me quedo ahí buscando el monstruo de la gelatina verde ¿o qué? ¿es difícil de matar? ¿me quedo de noche? no decís nada así que no es un monstruo es un slime sirve para hacer rendas ah, pues rendas es lo que necesito es verdad a ver pues me voy a ir por la zona pantanosa porque necesito ese bicho ¿para qué sirven estas hojas? nenufa eso ya lo he tirado luego pero me las voy a llevar las cañitas estas para hacer papel no se lo brinca y te da bola de slime ok ¿cómo? solo ponerla sena en el agua por decoración va entonces eso se va fuérisimo a ver quiero un bichillo de esos tío jesús muchas más gracias por ese like ¿cuántas necesitaría matar? ¿salen más de noche o como lo encuentro el bicho este ¿qué es eso azul que brilla? vamos a ver qué es más de noche salen con las bolas de slime puedes bloques de slime y los bloques te hacen rebotar va pero yo quiero parar las riendas me da igual el rebotar ¿y esto qué? ¿sirve para algo? entiendo que sirve para hacer tinta azul o algo así hay bichillos por aquí pero están no salen bajo tierra ni nada por el estilo ¿no? hola gerardo muchas más gracias sí soy nuevísimo en minecraft ¿qué te perdiste? pues tampoco mucha cosa cogí unos cuantos diamantes o cuantos bichos de estos ¿no? estos son los que me dan el salo de tinta muchas gracias Jesús Salvador por ese follow y Gerardo también qué amables sois en darle a follow aunque luego enseguida le dais un follow pero bueno muchos de vosotros no sé por qué no sé por qué hacéis eso os debe de gustar que salga la alertita y ya está porque otra cosa no lo puedo entender tuturuturuturuu cuanta cañita de azúcar que encontramos por aquí esto es más de lo que he criado yo en todo el rato de minecraft que he jugado a ver salen más de noche pero me estoy rayando tío pero es que quiero riendas para traer animales y hacer una granjita y no he encontrado ni de cerca un pueblo que es lo que a por lo que salimos estoy buscando un pueblito señorito Kaneki a ver voy a estar a eso de ahí pasa esa noche del pasado sí, sí, sí pasaré la noche en el pantano a regresar a ver qué pasa me voy a desayunar pues venga ¿por qué me pones un anuncio? yo no pongo anuncios tío mira pulso el botón de anuncio no puedo me sale la exclamación de que no puedo ya me gustaría a mí poner anuncios y que cobrar algo de pasta Carlitos no sé si he matado alguna vez uno marrón no nuevas recetas mira cama marrón ya puedo hacer cama marrón a ver quiero los bichillos estos no sé cómo son caray estoy a un kilómetro de mi casa chicos he metido un par de mods eh tío Carlos me saltó un anuncio kenka vale es que en medio tienes lo de kaneki y me recuerdas a otro seguidor de cuando jugaba Brawl Stars entonces como que ese nombre ya lo tengo interiorizado a ver solo un segundito un segundito tío Carlos voy a intentar ponerte un anuncio sí supuestamente salta un anuncio pero no creo que no creo que sea así ¿verdad que no? sí yo soy de la era de Brawl Stars me he salido del pantano en verdad vamos a volver vale vale me descubriste solo que te cambié en el ¿en serio eras tú? no no en serio eras tú pues te recordaba te lo dije el otro día pero no sé que champiñón voy a pescar aquí mientras ah que no me traje las cañas me cago en rosa voy a tirar esto que no lo quiero para nada vamos a quitar esto tierra tampoco la quiero andesito tampoco vamos a dejarnos esto por si acaso Nicole y Daniel Ruiz muchísimas gracias por vuestros likes pregunta ¿cuánto falta para que se haga de noche ahí? me parece que son las 7.59 daytime así que falta un ratín qué pena no haber traído la caña tío me entretenía un poquito a ver esta madera es diferente no no es diferente es tronco de roble sin corteza a ver pero y como son los slimes estos famosos que decís son como gelatinas verdes y donde salen no saldrán en el agua y yo no me he fijado en el agua los huevos sirven para algo sirven para hacer recetas toma osito a ver nueve daytime en serio tío un cubo que salta grande lo tengo que ver bien ¿no? pero salen a menudo los veré bien o estoy haciendo aquí el canal esperando por uno y no va a venir venga ya se está haciendo de noche estamos un poquito más cerca del objetivo ya tengo 64 vamos a tirar esto tengo mucha mierda y yo vine en verdad para un pueblo y coger librerías a ver cubos verdes gelatinosos me dijisteis que son tengo que verlo bien influye si voy poniendo antorchas más que nada porque vosotros lo vais a ver super oscuro tío si pongo antorchas influye en youtube puedes monetizar que va tío necesito 4000 horas de visitas al año y tengo 390 o algo así así que como que no no puedo monetizar en nada salvo vuestras donaciones y vuestras donaciones de bits hasta que no sea un montante de 100 euros igual que en facebook de estrellas no no cobro nada un creeper este no explota si está en el agua ¿no? y me daña yo pensé que desde ahí no me iba a dañar aquello es un enderman ¿no? lo de la derecha un arquero me intento enfrentar a un ender tengo espada de hierro si antorchas no se generan fuck no tengo escudo si te pones una estructura de bloques los enderman no pasan oye métete al discord hola Elihu Hernández y ese simbolito del rubius como como es que se lo robaste es que está justo con un arquero tío voy a tratar de matar al arquero hay dos arqueros me cago en buah esta esta isla está plagada eh hijo de perra creo que no fue buena idea ¿no? lo de venir aquí y este tenía una zanahoria ok atrás atrás ahí ¿Lo maté? ¿O simplemente se teletransportó? ¿Y no me dejó ninguna perla? ¿Qué me dices? ¿No siempre dejan las perlas de Ender? No siempre, me cago nomás Me pasa Facebook Porque no tengo también el Inter ¿El Inter qué? A ver Me había estimado Aquí no hay el otro bichejo Muerto Ahí hay mogollón de arañas Pero... ¿Y esto qué es? ¡No! ¿Eso qué era? ¿Qué era ese objeto? Tío, tengo tanta mierda ¿Qué era ese otro objeto? No lo veo ahora, tío ¿Qué era ese otro objeto? Que era como circular Me puedo ir ahora a Discord Si quieres Un disco de música Entonces me da igual Voy a por ti, perro Ayer Carlitos Estuve jugando a Brawl Por los viejos tiempos C C, mamá Tanto pasar la noche En esta mierda Hay dos contra uno Son dos contra uno No sé dónde está el segundo Fuck Me voy Esto Pasó bien cerca Me había estimado, ¿eh? Y la espada de esta Se me va a romper En el siguiente golpe Parece por matar Al otro Payaso Y se está haciendo Otra vez de día, tío No me puedo creer No he visto Ni una slime De esos que me decíais Qué falsos Engañándome A mí De buenas Uno de estos Lo tiro Vamos a comer Que no estoy en En Discord todavía Mira Si no me crees Tuviste mala suerte Ya, ya sé Tuviste mala suerte No sé hacia dónde ir Ahora me meto al chat De voz ¿Vale? Quería que explotases Así me gusta Vale A ver Que este pesado Quiere ir al chat De voz Vamos a ponernos El chat de voz Este chavalete Vamos Chat de voz A ver A ver Pesadilla Pesadilla Está silenciado Pesadito Ahora Está silenciado Y no se empana Tío Carlos El chat de voz Irá A matarnos Mira Si aquí tienen Yarrito Joder Hay bastante Yarrete Solo que No lo voy a picar Esto fuera Lana marrón Fuera Semillas Fuera A ver Algún Pueblerino Espérame Ahora mismo Estamos en un chat De dos Nos podríamos mover A uno De tres Yo sin problemas Hay un bichillo Por aquí Por aquí Hay muchos animales Tío Esto puede Atacarme Curiosidad De inculto De minecraft Vale Vale Que bien Se sube con el agua Chaval Me encanta Hemos pacíficos Ah ya sé Pero bueno Por curiosidad Que tío Que estoy en el En el que estabas tú Que me metí en tu mismo Chat Yerick No me enteré De tu follow Muchísimas gracias Por ese follow Ya no me sale Lo del punto De mi casa A ver Voy buscando Un pueblerino Que me lleve Hasta su casa Ah si Mira Está ahí Tiene un kilómetro y medio De mi casa Para robarle Las librerías Estas son las típicas Excursiones Que cuando encuentras El pueblo Después Ya no te apetece Volver atrás ¿Verdad? Y que lo único Que quieres es Hacerte Una nueva casa Ahí al lado Pero y como lo veo En el mapa El mapa se va Descubriendo A medida que yo voy Paseando Anda flor ¿No? Por aquí Supuestamente Hay un bicho Por aquí Joder tío Desde ahí Me hago daño No Justo te Me tienes Que romper Ahora ¿Esto qué? No me da nada Tengo una espada Con saqueo Saqueo 3 Para que pueda Sacar más Ender 3 Ya Pero y ¿De dónde saco El saqueo 3? Lo he intentado Tienes que Buscarlo En los hechizos Por ahí Es ruidito Que me he muteado Ahorita Por eso No estoy hablando Tío Tienes un mogollón De ruido Ahí Ya que mi hermano Está trabajando Pues Corta Corta Güey A ver Quiero ver Aldeanos Las abejas No hacen daño A lo que hace Su veneno Ok Vamos a comer pan Por ahora Me voy a llevar Esto crudo Muchas gracias Chris Colina Por ese maravilloso Like A ver Tío Me gustaría saber Dónde hay Aldeanos Yo estoy caminando En línea recta De vez en cuando Hago alguna Estupidez Pero Ares Millones de gracias Por ese like Mira aquí abajo Hay un rollo De Bichos Wow Y tanto Mira Y me da Pero si te has caído Muchas gracias Chris Colina Por ese follow Es que no tengo Por qué bajar A esta grieta En verdad Pero si no Me bajaba por ahí Que con el agua Podría subir Fácil Gracias Junior Un saludito Para ti Chris Tú tranquilo Que yo te saludo Si te veo Te saludo O eso O eso es lo que intento Aparte de daros las gracias A todos Por estar aquí En este directillo De Minecraft Buscando Unos pueblerinos Vamos allá Donde esasetas Seguro que me dan Algo nuevo De recetas Yo me hidrato Si que te has dado Ahí a la hidratación La tengo bien barata Creo que la voy a poner La hidratación Por mil puntitos No me sirven de nada Pero Así El primero que llega No me lo puede dar ya Y se pira Me da la hidratación Y se pira A ver Hijo del mal Ahora que lo pienso Estoy en una zona pantanos Ahora Antonio Sendejas Muchísimas gracias Por ese follow Pulsa Alt F Si Alt F4 Soy tonto Pero no tanto No me das nada En serio Aunque tengo que Ah aquí Y ya había cogido Champiñón rojo Yo o que Eso de ahí adelante Puede ser Un pueblito Se está quemando algo ahí Porque de repente Se ha quemado algo Voy a dormir Me da igual Que sea zona pantanosa Llevo demasiado tiempo Caminando Como para Perder ahora Las cosas Porque se ha puesto Esto A quemar ¿Quién no ha puesto A quemar? Ah Que aquí hay lava Pues lógico Que te pongas A quemar ¿Qué quieres que te diga? Champiñóncito Porque no me da nada Tío Ahora Vamos a comer Muchas más gracias Julio pareja Por ese like Millones de gracias Vale Entonces yo lo que estaba viendo En el mapita Que me hizo parecer Un pueblo Era un maravillosísimo Laguito de Lava Llegamos aquí Un bosque frondoso Que me va a generar Bichillos ¿Verdad? Hombre Hay tanto Pero es mi vida Toda mi vida Es así Muchos bichos Si las aldeas Se generan Cada mil bloques Creo Bueno Tampoco te pases Mil bloques Son muy pocos Eh Creo No Espera Si creo No Mil kilómetros No sé cómo se diría En coordenadas Estoy a los kilómetros De De donde Genere mi casa Más o menos Esa Pues mira Justo Por hablar Tú Aquí tenemos Uno Por hablar Tú Y ahora Tengo que decidir Qué hago Con las cosas Que llevo Encima Mira el niño Mira Esto para los animales Está cojonudo Puedo hacer Algo así ¿Qué os parece? Déjame salir Tú no salgas Podrían asfaltar Un poquito Y si le quito A estos La campana Pasa algo El golencito De estos Quiero hacerme Uno de estos ¿Qué necesito Para hacerme Uno de estos? La entrada De esta casa Está cojonuda Aquí no hay Nada Tío Ni un cofre Ni una librería Ni un cofre Tienen estas mierdas Tío ¿Qué casa me falta Por ver Tío? Ni una librería Que sea por lo que vine No te escucho en Discord Pero Porque tú tienes mal Esto, tío Yo a ti Si que te escuchaba bien A ver En la casa grande No había Este de la vi También, ¿no? Tío No me lo puedo creer Que tenga la tantísima Buena suerte De encontrar una aldea Que venga por sus librerías No tiene ningún cofre Lo mía es mucho Vale Los aldeanos Aparecen en verde Llévate un aldeano Para la casa ¿Cómo? ¿Cómo me lo llevo? Con una barca Hace una barca Y Y Tratar de llevártelo Pero creo que Estás demasiado lejos Estoy a dos kilómetros Es que Bueno Hay todo agua Pero Espérame No, mejor no Mejor encontrar un aldeano zombie Y lo convertir No lo vayas a matar Ideal Que encuentre eso Pero si ¿Te has visto qué mierda Aldean ha encontrado? Pero de noche Se genera fácilmente Ni uno Pues nada Voy a ir a Creo que voy a ir a Por otra aldea Es que Ni un cofrecito Ni un mísero cofre Aquí era donde estaba El tío saltando Ah Esta no ha entrado Güey Y esto ya lo tengo Tío Esto ya me lo hice Me lo llevo Pero ya me lo hice La mesa de flechas Le hago click Y derecho a los aldeanos ¿Y qué? No me sirve de nada Algunos hacen tratos Pero otros no No me sale nada Rollo para que me sigan Ni nada por el estilo Pues me voy a llevar Esta cámara Nos ha pilado Una dentro de otra Joder Qué rollo Pero ¿Cómo vais a tener Una buena aldea Con esta pedazo De grieta? Tío Ni un cofrecito En esta aldea Me hace el ruido ese Y ya está Tío Sí, pero ¿Qué pasa si les quito la campana? ¿Puedo quitarles la campana? Sí No les pasa nada No les pasa Si le quitan la campana Pues me la voy a quedar yo Pero como te digo Es que encontraste Un aldeano zombie Y es que Aldeano normal Y como me llevo Y como me llevo Un aldeano zombie A dos kilómetros Tío Es que siempre Cuando vayas a explorar Ve a explorar recto Nunca te vayas A los lados Nunca te envíes Siempre explora recto Yo lo intento Es que te dificulta Después regresar Ah, ya Pero si lo tengo marcado En el mapa Que ahora me puso un mod ¿Y esto qué? Es que no puedo ir por el agua Tío Mira dónde estoy Y mira dónde está mi casa Mira todo lo que he hecho Trasca la trasca Voy a ir Línea recta Hacia mi casa Vamos a rellenar este mapita Un poquito, ¿no? ¿Eh? ¿O qué? No manches Un gran mod Te lo he puesto ¿Quién es también? No creo que te hayas llevado Todo ese Todo caminar Todo eso Para encontrar Una misa En la aldea Te lo prometo Voy a ir en línea recta Es tener tan mala suerte Pero malísima Malísima Ya, tío Muy mala suerte Te voy a ir haciendo Toda mi vida ¿Qué pasa, Seba? Hola Buah, se te escucha fatal Ahora, ahora Ahora te escucho bien Hay otra persona, ¿verdad? Sí He metido a otro güey Ah, no manches Hola, ¿qué tal, niño? Aquí vendemos productos ilegales ¿Qué deseas? Vale, tonto Sebas Sebas ¿Tú eres Sebas? ¿Tú eres el que se unía a Discord Cuando jugábamos Brawl? Creo que es otro Este también estaba Pero había otro Que ese sí que era más troll Ese era como tú De troll No, yo nunca he sido troll Simplemente me gusta molestarte Ah, vale, gracias Pues chao Pero no, sinceramente Te voy a recomendar algo O sea, ya sé que tienes que ir Un poquito más avanzado ¿Verdad? Trata de llevarte Diez aldeanos Pero Pinche Cuando encuentres Cuando encuentres Una aldea Muy Cerquita de ti Trata de buscar Diez aldeanos Y le das el trabajo De herrero Y de librero Los libreros Te ayudan Y te dan libros Libros Que sirven Masiado Yo tengo uno Con reparación Uno con filo 5 Uno con poder 5 Y así Hombre, ya Eso sería Lo ideal Lo fantástico Lo maravilloso Pero no he tenido Esa suerte Yo digo yo Yo digo que si la tienes Al tener una aldea cerca Lo que pasa es que Tú te has enviado mucho Puede ser ¿Para qué me sirve el cactus? Me lo voy a llevar ¿Para qué sirve un cactus? Para nada Simplemente para destruir bloques ¿En serio? No sirve para hacer papel Ni nada por el estilo Oh Para hacerme daño No nada Solo tinta verde Tinta verde Pero no creo que la necesitas Ahorita ¿Qué es eso de ahí? Es un huerto Donde saqueadores De aldea Arriba Hay un cofre Creo Ah mira Un enemigo Cuidado Tinta verde Es que hay muchos Con la espada Milu con la espada Es que yo no sé Pero yo hago delay Aquí en Facebook Sí es que en Facebook Hay más delay Que en Twitch No lo pongo yo Se pone solo Vale ¿Qué tiro para coger? Voy a tirar los champiñones Una pera Va pero están mega gastadas Es que por qué Las ballestas Siempre están mega gastadas Me interesa cogerla No verdad Me creo yo una Pero ¿Cuántos tíos hay aquí? Si veis los que tienen mandarines Y los matas No te llevas la ballesta La ballesta No sirve para nada Ya veo Ya veo Yo contra 8 Menos mal que me traje Una buena armadura Corre 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 a su cofre Corre a la torre A conocer su cofre Y de ahí que te va Voy a matarlos No sirve de nada Te van a sentir igual Vienen en la maldición ¿Cada vez se generan más o qué? ¿Cómo? Que sí Cada vez se generan más Aunque los mate No te persiguen No importa a dónde corras No importa Siempre te van a perseguir También tenía la maldición No mataste a uno de los que tienen los Estandartes Humanos Sí ¿Por dónde subo esto? Ahora si hubiera salido Se le sale El símbolo Esa es la maldición Entonces cuando la sacas Una aldea Te hacen una raya Y vienen ellos O sea A matártelo del gano Y también ¿Y qué cojo de aquí? Patata ¿Qué me interesa de aquí? ¿Pero aquí qué tengo que hacer? No, la verdad no No, tienes mala suerte No me interesa No me interesa nada de aquí No, no hay nada interesante Hasta luego No No me lo creo No, pero ¿por qué? ¿Por dónde más? ¿Por dónde más? Qué loco estoy Ah, se cayó el milo Ay, qué lástima que tengo el delay No me pude reír, cabal Cuando te caís Qué perro, chaval Hola, Gregorio Bueno ¿Y que volviste a empezar Un nuevo mundo nuevo? No, es el del otro día Que estaba contigo A recordar un kilómetro más Dos kilómetros, tío Pero esta vez lo voy a hacer En línea recta No, no lo hago en cinco minutos Ni de broma, ¿no? Hola, Camila Hola, Gregorio Me la pego, ¿verdad? Me la tengo que pegar Porque yo soy así de su normal Bueno, al menos es Es que la cama en la que dormí La quité Soy así de poco tonto No sé Duerme Deja la cama ahí Luego con la otra cama Ya No voy a llegar Tenía que haber cogido comida A ver si me encuentro Algún animal Lo puedo matar a puñetazos Bueno Ovejita Vale Vale ¿Ves? Por esto quería poner Hay un mod que es de tumba Pero que no me dejó como lo que usan en Karmaland No me funcionó eso, tío ¿Por qué no? No sé, me daba error Al arrancar el Minecraft con eso Estoy por cogerme No Estoy a un kilómetro y medio, tío Todavía Eso sí, me estoy ampliando el mapa Bastante bien Sí Yo veo que al final vaya a coger tu cosa Vaya a devolverte Y va a venir al día Y ya me quise el trato ya Sí, seguro A ver, lo que no quiero es que se me haga de noche Eso es lo que más deseo Que no me va a ser Estaría guay un caballito Para ir rápido Es que me quedan un... 1200 metros Me cago en amar 1100 Hombre, estoy haciendo todo esto por las cosas Si no... ¿Para qué voy a volver? ¿Cuál es el que estaba matando? Sí, yo lo estoy haciendo Lo de la gomita y con... Ya hay dirección No me mandes beber ahora No gastes los puntos ahora en eso A ver, venga Que ya estoy cerca del kilómetro Oye, Milu Lamentablemente me tengo que ir, güey No pasa nada, tío ¡Mira! Aquí a la derecha hay una aldea Al fin, al fin, güey A un kilómetro A un kilómetro de mi casa Hay una aldea Que lo sepas, tío Carlos Como te digo Trata de encerrar los aldeanos Con un bloque Que queden adentro de la casa Y cuando te quede tiempo Haz un rieles Y haz un... Y llévatelos para la casa Pero para los rieles Esos que me dices Necesito lo del slime No sé No ¿Cómo? ¿No? No, los rieles Se hacen con... Con hierro Ah, vale Los rieles dices lo del tren Nada, nada Se me ha ido, se me ha ido Ajá Bueno, Emilio Me tengo que ir hasta mañana, bro Hasta mañana, compañero Muchas gracias por pasarte Confía en mi, vagoneta Bueno, bueno Se surgió llevarte todas las minas posibles ¿Cómo, cómo? De que de repente Podría encontrarte en sí Una mina No una guapa Una mina Que tiene rieles Vagonetas con cofre Sí Sí Hay una cerca Pero no he visto rieles Ah Pero es que Hacer un kilómetro de rieles Puede ser un poco coñazo, ¿no? Bueno, es que también Entrar a una... A una mina de esas Es jugársela un poco Porque hay spawns de arañas Ya Ya, sí Me encontré una de spawns de arañas A ver, estoy yendo por aquí ¿Cuándo vas a ver si yo ya a tu destino? A ver Me cago en amar Me quedan 500 metros, tío Estoy medianamente cerca Y puedo ver tus complicaciones con este árbol No veo Ahí A ver Voy a ir por aquí ¿Qué imaginais que ahorita aparece un slime cuando no ha tenido cosas? Bueno Me da un perreque Más vale que no Aunque con la suerte que tengo Me tiene que dar un arquero, tío Mira, acabo de beber tu fuerte ¡No! Y me he quedado sin comida Estoy a 300 metros Y me queda mitad de vida Es decir, no voy a conseguir Lo que quiero Que es recuperar mis cosas Si al menos Pudiese recuperar mis cosas Volver a la casa No, ya no Sino simplemente Coger la cama Llegar a un sitio Dormir Y si me matan Reaparecer ahí Pues Ni tan mal ¿Sabes? Me doy por satisfecho Lo peor de todo Lo peor de todo Es que No tengo comida No puedo correr Si, si Eso estoy viendo O sea, hay un motoverde Algún mob Persiguiendote Si, había una araña Persiguiendome Pero bueno Yo sigo pa'lante Y malo será ¿Y esto qué? Ah No tengo una fuente No tiene nada Aldeano zombie Venga, 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 venga Te pegan Te pegan a esos zombies Te dan Te dan He conseguido una cama ¡No! ¡No, corre! ¡No! ¡No! ¡Fuck! No lo puedo creer Maldita Mala suerte, tío Bueno, me voy a traer comida esta vez Ve a tu casa Duerme Y traer comida Sí Voy a coger comida Sin duda, tío Porque si no Voy fastidiado Pues nada A recorrer Un kilómetro más Algo Buah, no voy a poder dormir Cago en amar Los mujeres Algunas cosas van a desaparecer Porque no las cogiste Ya, ya, ya Muchas cosas, tío Muchas cosas Me temo Aquí deje algo de comida, creo Sí Deje pececillos Esto creo que no se puede comer Me voy a hacer una espada ¿Cómo se hace una espada? Sí Me voy a hacer dos espadas Y a tomar vientos ¿Cómo se hace lo que voy a hacer? ¿Eh? Tener No, ahí No Tener una en casa Porque tu amor es nuevo ¿Cómo, cómo? Nada No me he enterado, tío Lo siento Estaba pensando en lo mío Y es que te escucho un poco bajo Sí Bueno No tengo micrófono Y si me pongo Tengo el micrófono Espera Ya vuelvo Joder, macho Ay, qué rabia Vamos Vamos Ay Voy a comer pan Ya vuelvo Ok A ver Esta vez sí que tengo que lograrlo ¿Eh? Conseguir las cosas Meterme No tengo bloques Igual debería haber picado Algún bloque o algo Me encierro en el sitio este Creo que puede ser una estrategia buena Duermo Y ya está Un kilómetro seiscientos Voy mejor que antes, tío Yo creo Voy más rápido Eso está Bastante guay Y me tengo que hacer daño Porque soy huevo tonto ¿Qué pasa, Matías Méndez? Un saludito para ti Ya que veo que me llamas tanto Mucho control C, control V A ver Muchas gracias, Matías Por ese maravilloso like Amigueto Ahora estoy cerca de la otra aldea Ahora estoy cerca de la otra aldea Dormir Bueno O no Establezco el punto de reparación De reparación Al menos Y ya está ¿No? Estaba como a novecientos metros Del punto de muerte Ahí estamos ¿Vale? Vale Ahí Ahí está la aldea Pues creo que voy a hacer eso Pongo el punto de reaparición Por si las flies Por si me vuelven a matar Y no puedo tal Es que no quiero subir Toda la montaña Tío Por ir en línea recta Al menos voy a llegar A estar más cerca ya ¿Sabes? Algo es algo Si no logro Esto Venga Setecientos metros Seiscientos Me la pego Como no Este Me he cogido dos chuletillas Ahí Por el cerdito Pobre cerdo Vale No me he quedado pegar El tremendo Lechón Pero al final No lo tengo que pegar Porque soy Bobo tonto Vamos Ahí está Vale Quinientos metros Ahí Parkour Por los árboles Vamos Para allá A ver Quiero coger mis cosas Irme Vale Momento de curarnos Doscientos treinta metros Vale Creo que voy bastante bien Voy a coger dos bloques De arena Y creo que Va a ser lo que haga Lo que os dije Cojo dos bloques Me intento Coger las máximas cosas Y me encierro Vale Noventa y tres metros Eh Dime Dime que están mis cosas Por aquí A ver Que cosas he conseguido Vale Eh Joder No he conseguido Tampoco Gran cosa Tengo cama No coge la cama No No Es que son muchos ¿No? ¿Cuántos son? Son una burrada De gente Ok No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, macho! Un boomer en apuros. ¡Suscríbete al canal! ¿Puede ser que ya no haya tantos? ¡Tu madre! ¡No! No tengo... Sí, tengo pico. No, mis cosas han desaparecido. ¿Qué me estás contando, tío? No me mates. Ahora que lo he hecho tan bien... No, mis cosas ya han desaparecido, tío. No fastidies. ¿Ya han desaparecido? ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué rabia! Pues nada, nos vamos a llevar todo esto... Pues, por Dios, nos salgo. Me llevo esto... ¡Joder! ¡Qué rabia! Ni la armadura, ni... Sí que tenía una cama. Estaba aquí. Mi pico de diamante, tío. ¡Joder! ¡Cago en la mar! ¡Cago en la mar! ¡Cago en la mar! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, tío! Pues... Nada, vamos... Bueno... ¿Esto qué es? ¿Por qué me ataca otro? ¡Ahora! ¡Cago en la mar! Vale, ¿y esto qué es? ¿Por qué está esto aquí? ¿Esto sirve de algo? Entiendo que no. Vale. Llego a mi casa y creo que lo dejo por hoy. Porque visto lo visto, tengo más mala suerte que yo que sé. He perdido... Nada de Dios y más. He perdido. ¡Cago en la mar! Vale, vamos por aquí. Para que sea un poco menos coñazo. Vamos por aquí. Joder, he perdido el pico de diamante, tío. A ver el parkour. ¿Qué me dice antes? Molo, porque avancé bastante bien. Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Esto qué son? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y tú qué? ¿Qué es esto? Piedra luminosa. No quiero semillas de calabaza. No tengo esmeraldas, así que tampoco me sirves de mucho. Déjame pasar. Tío, me bajé por ver esto. A ver... Sí, yo... Pero qué pasa, video man, aquí todos, de repente... José Daniel, muchas gracias. Venga. Todos los bots, de repente, a mi canal. Joder. He ido y tal, en... Ida y vuelta, en un día. Ah, bueno, no, que me enfrenté a ellos durante la noche. Con alguien que iba yo a cambiar armadurita de diamante. A ver... A ver... Ahí está... Aquí no tengo aldeano dentro. ¿Qué hace el aldeano ahí? Sí, tengo pico. No puedo cogerlo. Está fuera. ¿Cómo entro aquí? Aquí. Aquí tengo panes. Y unas botas, que justo tengo yo botas. ¿Esto qué es? No sé qué es. ¿Qué es esto? Piedra lisa. ¿Esto se pueden acumular? Sí. Sí. Sí, sin querer te golpeo, ¿te metes en tu casa? Nada. Vamos a poner el punto aquí. Por si las flys mañana. ¿Qué es esto? Vamos a tirar esta loseta. ¿Y esto qué es? Esa es de herrería. Creo que todavía no la tengo en mi casa. Ahora, esto parece como una pensión. Libro encantado, paso al lado. Y una leche. ¡Librarías! ¡Vale! panes y pepitas de oro patatas, panes las pepitas de oro pues piedra alisa me da igual aquí nada como entro a esta casa, tío soporte de pociones pues mira, me lo llevo mira este se va a quedar aquí por los siglos de los siglos ahí un aldeano al menos encerrado más panes más panes bueno el de a esta ¿pero te de? probable vale vamos a picar aquí vamos a quitar los cactus un momento y vamos a poner esto por esto los hornos la lava esto no sé si tengo ya vamos a tirar la carne podrida orito uff un peto de hierro vamos a tirar esto vamos a coger uno que ahora mismo no tengo ah sí tengo uno pero está tirado horno ahora mismo no me voy a llevar está bien saber que lo tengo aquí y ya está vale me voy a poner a dormir y ya está no sé cuántos llevo de estos 37 vale puedo en verdad puedo dejar aquí en un cofre cositas vamos a tirar un pollo ¿se pueden acumular los hornos? sí parece que sí me los llevo que nunca sobra este es el encerrado y creo que ya está ¿no? aquí es esto creo que ya he visto todo el pueblo menos esto que esto sea por lo que venía realmente vamos a poner el cofre para no perderlo porque realmente puede ser interesante y arriba ¿qué hay? arriba no hay nada y el atril me sirve de algo no sé esto realmente no hace nada es decorativo ¿no? a ver en esta de aquí no está encerrado dos vale a ver vamos por aquí he tirado el estandarte de estos que no creo que sirva de mucho pero bueno un caballo un caballo negro vale 800 metros ya estoy al lado de casa que ya no me queda que ya no me queda nada para llegar también en los cofrecitos salvo ese orito que ha sido escaso que me he encontrado tampoco me he encontrado gran cosa Diego muchísimas gracias por ese like gracias por estar aquí un saludito y gracias por ese follow amiguito ahí ya está 400 metros pone estamos al lado ya y hemos hecho una grandísima exploración hoy hemos encontrado dos aldeas eso sí una mierdecilla cada una se vas compañero ahora no estoy para beber quiero llegar a mi casita para marcharme unas buenas minas hay aquí siempre he pensado que las mejores minas de minecraft son las que ya están medio empezadas ¿sabes? como que las hace el juego sola pero no no tiene por qué vamos a ir por arriba que lo llevo mejor que por abajo menos rodeo va no recupero esa antorcha todas las cosas no que va tío no cogí ni la mitad pero bueno pasé por la otra aldea que vimos y hice un pequeño saqueo así que lo dejo puesto y me marcho que ya se despertó mi querido y maravilloso hijo que ya lo llevo escuchando un rato y me da rabia mi casita mi casita mi casita ya estamos vale como habéis crecido chicas como habéis crecido me he cargado o no si me he cargado algo pues vamos a quitar todo vale no sois así de tontos eso sí tengo ya bastante cañita de azúcar que haces tú crece vale esto lo voy a dejar aquí y ya está esto hay una mesa de flechas aquí pues que sean dos esto no tengo los libros aquí pensé que tenía los libros aquí igual de los también esto aquí venga no sé para qué me sirven unos calderos vamos a poner esto vamos a poner los hornos aquí vamos a quitar este de aquí uff vamos a ponerle carbón a todos el caldero en verdad para qué me sirve aquí tengo que poner todo vale esto es para la cosecha para ponerlo aquí patata champiñón ahí está vale vale que más vamos a dejar las balas de aquí el pan conmigo esto esto distribuido esto aquí por ahora la campana la meto aquí esto por aquí vamos a poner aquí las espadas cubito de agua vamos a si adiós a la armadura de diamante tío y soporte para pociones el soporte para pociones pues aquí vamos a restablecer aquí el punto y así nos vamos a quedar me aparece a mí creo yo que esto va a ser así sí pues nada chavales espero que os haya gustado el directillo ha estado bastante entretenido ha sido bastante largo la verdad y nada una vez llegados a este punto espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos espero los pronto en el siguiente reto muchas gracias